¿Cómo se ha diversificado la producción en este último tiempo? Uno de los productos que estamos hablando, y justamente a raíz de que Formosa solamente hacía monocultivo, es decir, el algodón, es que el gobierno tuvo que buscar otras alternativas capacitando y entregando herramientas a los pequeños productores para que puedan definitivamente dedicarse a otro tipo de producción. Vamos a ver una placa que tiene que ver con algodón. Algodón. Tras la pronunciada caída de la producción algodonera nacional, esta campaña espera un incremento del 45% de la superficie algodonera en Formosa. Bueno, seguimos ahora en Unidos en Producción. Qué lindo es este bloque. Hoy hablábamos con gente con muchísima experiencia. Ahora, y con edad también, claro. Ahora vamos a recibir a los jóvenes que tienen experiencia, pero que se están formando para, obviamente, quedarse en el campo. Ellos son tres hermanos de Colonia El Alba, de aquí de nuestro interior. Son Ezequiel Vallejos, estudiante de la Universitaria de Ingeniería de Producción Agropecuaria en Laguna Blanca, ¿no? Sí, muy buena noche. ¿Cómo estás? Está también con nosotros Magalí Vallejos, que es estudiante del Profesorado de Agronomía. Muy buenas. ¿Cómo estás? Hermanos, ellos. Y Gabriel Vallejos, estudiante de la escuela, todavía está en el Colegio Agrotécnica de la Colonia. Así que, bienvenidos a los tres. Y, bueno, ustedes son un ejemplo. Que la familia se ha quedado en el campo, justamente, ¿no? Apostando a la producción. Bueno, cuéntenme, directamente tenemos pocos minutos, así que quiero aprovecharlos. ¿Cómo es la experiencia como pequeños productores? ¿Son todos exalumnos de la Agrotecnica? Así es. Bien. ¿Y la experiencia que tenemos como hijo de un pequeño productor, César Vallejo, allá en la Colonia El Alba? Bueno, muy conocido a propósito. Siempre lo buscamos a él. Sí. Es buena, muy buena, porque me acuerdo la imagen que me viene cuando mi viejo comenzó a producir algo. Todo lo hizo siempre, lo hizo no siempre, ahora ya está más modernizado, pero arrancó con toda atracción a sangre a caballo. Ajá. Arrancó con tres hectáreas, me acuerdo que nos llevaba a nosotros al jardín. Allá venía a agarrar los caballitos y empezaba a hacer sus labores en el suelo para la producción de algodón. Y, bueno, iban pasando, pasaron los años, digamos. Se vinieron capacitaciones. Mi papá fue, nos, haga, todo lo que quisieron ayudar, se tomó de ellos, de los técnicos, del ingeniero que llegaron. Y ya no se hacía un cultivo del de algodón, antes se sembraba a un metro entre slingos. Sí, sí, sí. Ahora, a través de las capacitaciones, cursos y todo eso, se llegó con el surco estrecho de algodón. Y así fueron pasando, así que vino esa innovación del surco estrecho. Después ya mi viejo ya no quería ser más preitaria de algodón, ya quería ser cinco. Y así, y vino justamente, vino ese año que fue muy buena, clima, precio al algodón. Ya se compró un tractor, ya dejó los caballos y atrás de ese tractor ya compró un aradito para el tractor y a sembrar más, cultivo de algodón. Y no solamente hacer, ya no se dedicaba más solamente al algodón, como le sobraba más tiempo, ya era más fácil con el tractor. Ya se empezó otra alternativa, como maíz, sordo, ahora. ¿Y sigue? Y seguimos. Bueno, los tres en realidad son capacitados en la escuela agrotécnica, que es muy importante. Pudieron haber elegido otra escuela de la zona, pero sin embargo, ¿ustedes decidieron también apostar de alguna forma a la producción del campo? Uno es que seguimos en esa escuela por el hecho de que no quedas más cerca. Y, o sea, como familia de pequeño productor y familia humilde, mi papá no tenía los recursos para mandarnos a la ciudad del Colorado, que queda a 15 kilómetros de donde estamos. Y nos vino re bien esa escuela porque nos quedaba cerca y uno que, más allá de los conocimientos de mi papá... Pero tiraba, ¿no?, al hecho de querer aprender más acerca de lo que ya venían viendo, digamos, en familia, lo que hacía tu papá. Así es. Y yo me recibí ahí, soy egresada de la escuela agrotécnica número 5 y ahora estoy estudiando el profesorado en agronomía. ¿Dónde? En Villafaña. Bien. A 30 kilómetros del Colorado. O sea, decidiste seguir apostando en el campo. Así es, sí. Quiero seguir y para llevar los nuevos conocimientos a mi papá. Seguir con el campo. Contame tu experiencia de estar también en esta escuela agrotécnica. ¿Qué estás aprendiendo? ¿Estás aprendiendo mucho? Digamos, ¿incorporaste conocimientos nuevos a lo que ya sabías? Así es. Tenemos una buena, muy buena escuela. Y sí, lo que aprendíamos en la escuela lo transformamos en otro track, o lo llevamos a nuestros padres. Y ahí, y ahora, como le contó mi hermano, tenemos dos lotes, uno de sorgo y uno de maíz. Que va a ser en algún momento de ustedes, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cómo es esto también de diversificarse? Dejar un poco de lado, no dejar de hacer algodón, digo, pero buscar otras alternativas. ¿Y cómo les ha resultado eso? A ver. Muy buena resulta porque, como usted decía, dejar el cultivo de algodón, ya se empezó a hacer otro cultivo, como el zapallo, la mandioca. Y todo eso, lo que se cosecha, se lleva a las ferias francas que quedan en la localidad del Colorado. Y allá se vende y todo eso, los productos. O sea, ustedes se van a quedar en el campo. Sí. Si estudian carreras ligadas al campo, quiere decir entonces que se van a quedar definitivamente. Sí. ¿Y a qué apuestan ustedes, digamos, seguir con esto, buscar otra alternativa, seguir descubriendo? Y seguir descubriendo, más que nada, pero siempre apostando al campo. Yo en mi casa estoy estudiando ahora en Laguna Blanca, en el Instituto Universitario. Llegó el cuarto año de la carrera de Ingeniería en Producción Agropecuaria. Cuando empezaste, ¿qué imaginabas vos? ¿Tenías que ir afuera de la provincia? Sí, sí. Cuando nació esta alternativa, o se abre esta alternativa, ¿qué pasó por tu mente? Era, lo primero que pensábamos, yo lo que pensaba era cómo irme afuera, digamos, ir la... Ustedes son paiperos todos, ¿no? Claro, sí. Paiperos, hijo de paiperos. Y paiperos también, claro. Sí, era complicado, pero la mala situación de mi padre como pequeño productor, no tenemos el dinero, mi viejo no cuenta con el dinero para darnos alquiler, pagar un alquiler hoy en día está caro. Y surgió esta idea acá del gobierno, ¿no es cierto?, de abrir un instituto acá en la localidad de Laguna Blanca, donde vino como re bien, donde ahora estoy, gracias a Dios estoy ahí. Y quiero terminar mi carrera para seguir apostando al campo, todos mis conocimientos, aportar al campo de mi viejo, donde sea, y seguir trabajando acá en Formosa. ¿Siguen recibiendo apoyo en tecnología, en capacitación, semillas? ¿Siguen, continúan con eso? Así es. Hace unos días mi papá recibió la ayuda de las semillas de algodón con los agroquímicos. Sí. ¿Qué tal las semillas? Ustedes que conocen el tema, ¿de primer nivel, de primera calidad? Sí. Sí. ¿Sí? Mi papá siempre recalca que es la primer semilla genética modificada por el señor gobernador. Ajá. Y a la hora de la venta, a la hora de la comercialización, recordemos que en Villa 2-3 es cerca, donde Viva 2-3 tiene una, bueno, una desmotadora justamente moderna que recibe justamente el algodón, ¿no? Y el estado donde también interviene para que no haya vivillos, digamos, porque antes solamente había desmotadoras privadas. Y le ponían el precio que querían al algodón, por ejemplo. Así es. Bueno, chicos, yo les agradezco mucho. Queremos cuando se reciban, vos sobre todo, que estás más cerca, que vengas acá y nos muestres tu título y traigas, bueno, imágenes de lo que es tu campo, ¿no? Así que muchas gracias. No, gracias. Excelente trabajo. Y en nombre de muchos formoseños les agradecemos el hecho de apostar a la producción formoseña, a la diversificación, quedarse en su tierra. El gobernador siempre dice, no, no tienen que vender el campo, no tienen que vender la chacra. Quédense y apuesten. Y además es bueno producir por lo menos lo que consumimos, ¿no? Así es. Ustedes producen más, me parece. Bueno, muchas gracias. Son chicos de Colonia El Alba, esta colonia ubicada en el sur, provincial, exalumnos de una agrotécnica y los dos mayores estudiando carreras afines justamente al campo. Y lo bueno es que estudian en Formosa, porque en Formosa hay alternativas, hay propuestas educativas que tienen que ver con nuestro campo. Tenemos, antes de despedirnos, algo que tiene que ver con la ganadería. Señor director, si tenemos a mano, por favor. Ah, perdón. Vamos a adelantar que en el próximo programa, es decir, mañana vamos a estar hablando de ganadería, concretamente aquí en Unidos en Producción. No tenemos más tiempo. Muchas gracias por estar del otro lado y vamos a ir mostrando en estos programas lo que se produce en Formosa. Encontro. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.